Casi se me apaga la luz Llegué a ser solo el eco de una voz que un día brilló Pero un día Renazó la esperanza La luz volvió a brillar Me di cuenta de que estabas ahí Gritando sin miedo que aún creías en mí Y hoy Por ti Y por mí Estoy aquí Con más fuerza Sin miedo Con mi mal amor A los corazones rotos Que van juntando pedacitos I do I do I do I do believe Tú y yo no estábamos tan mal Teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió Solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Y desapareció Después de Navidad Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar Lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar Voy a evitar Voy a evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Mucho más allá Y desapareció Después de Navidad Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Entregamos lo mejor De nosotros dos Como un hielo al sol Se evaporó Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar Y desapareció Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar No quiere regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Desapareció Desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quiere regresar Y desapareció Se fue sin avisar No quiero regresar